¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer caso de One Piece. ¿Quién es realmente el hijo de Makino? ¿Chang es su padre? Esta es una de las teorías fans más posibles que he visto o he leído por ahora. En el universo de One Piece está repleto a los misterios que desgarran todo tipo de teorías entre los fans. Algunas más plausibles entre otras. Las más recordantes son todas aquellas que llegan en torno del siglo vacío o la Ion. A las armas ancestrales digo, el Kerosene, el Hot Boy, Barba Negra y por supuesto el gran tesoro del God de Roger. No obstante hay algunos más pequeños pero no por ellos menos fascinantes como la verdadera identidad del hijo de Makino. La gente siempre tuvo la mosca detrás de la oreja con la posible reacción entre Chang y la joven camarera del bar del pueblo natal de Luffy. Y el zumbido no hizo más que intensificarse cuando se adaptó que ella estaba embarazada. ¿Es posible que se trate de un hijo legítimo del pelirrojo? El retoño de Makino sigue despertando. Y obviamente entre el interés de los fans del anime de escena One Piece. Chang es una pirata que se pasó un buen periodo de tiempo viviendo en Villa Focha, el poblado en el que se entró Luffy. En aquel entonces solía frecuenciar el bar en el que trabajaba Makino y en múltiples escenas vimos que existía mucha química entre ellos dos. Tiempo después se reveló que la joven estaba embarazada de un niño pero a día de hoy seguimos sin saber quién es el padre. Cuando nació y siguió la primera imagen del pequeño muchos fans se llevaron un chascazo al ver que no tenía el pelo rojo sino verde. No obstante una gran parte del fandom sigue pensando que este niño es legítimo del Jekyll. Últimamente en el capítulo 189 del manga de One Piece se vio como este bebé se emocionaba sobre manera de ver a una imagen de Luffy porque se alegran al verlo. ¿Acaso reconoce su rostro? ¿Por qué es una persona muy importante para Changs? Esos son los misterios que aquel día de hoy sigue siendo un misterio que no lo puedo resolver. Que siempre saquen sus dudas.